¡Bus y morderas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí, sí, sí! ¡Bus y morderas! ¡Ale! El... el... la hay que desvanea. ¡Bus y morderas! En el club de México está desarrollado un lado de lo que es así. Siguiente caso, lo vive con la presencia por aquí. ¡Puedo ponderse aquí! ¿Puedo ponderse aquí? ¡Ale! ¡Sí, pues, sí! Se lo que más estoy haciendo, no sé que nada. ¡No está pasando algo así! ¡Aquí está la resistencia atrás! 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 ¡Aquí está la resistencia atrás, ¡Campora! ¡Aquí oí! ¡Campora! ¡Aquí oí! ¡Campora! ¡Aquí oí! 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 ¡Aquí oí Gracias por ver el video